Este es el Dua, ah, ah, oh, coquizombra Hay aparatos, sabrosura, yao music, coge mi papá, papá Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida A usted no me mantiense, viva su vida que yo vivo la vida A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada Por eso yo trabajo, pa' tomarme mi limonada A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada Por eso yo trabajo, pa' tomarme mi limonada Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida A usted no me mantiene, viva su vida que yo vivo la mía Bo, 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 chinchero ¿Qué te importa si me gasto mi dinero? Otra pago y me pego lo que quiero Y antes de mirarme, mírate tú primero Ay cantinero, trae la otra que yo la pago Que yo la pago, trae la doble, trae la doble Que yo la pago, que yo la pago Ay mami, venga pues, venga que no es pa' eso Mamacita, ay tírese pues, que conmigo no gasta un peso Ay mami, venga pues, mamacita, venga que no es pa' eso Ay tírese pues, que conmigo no gasta un peso Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Ay, el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Quieto, quieto Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Carajo, usted no me mantiene, viva su vida que yo vivo la mía Usted no me paga los leyes, no me da comida, no me paga la deuda Nada, usted no me mantiene, usted no me ha dado, usted no me mantiene Ay, y me critica y me critica y no se ve Ay, y me critica y me critica y no se ve Ay, y me critica y me critica y no se ve Ay, me lo ve, ay, me lo ve Y me critica y me critica y no se ve Ay, me critica y me critica y no se ve Ay, me critica y me critica y no se ve Ay, me lo ve, ay, me lo ve A usted no le pido ni un peso A usted no le pido nada Por eso yo trabajo pa' tomarme mi limonada A usted no le pido ni un beso, a usted no le pido nada Por eso yo trabajo, pa' tomarme mi limonada Este es el dúo, oh, 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 coquizombra Ay, lo que vuelva del tesor, de eh, eh, eh Estamos clean, estamos 2DC, con Yao Music Ay, only music, lo que suena lo pega Ay, DJ TJ, Arba Music Y el que trabaja y bebe, de loco sale la vida Y el que trabaja y bebe, de loco sale la vida Y el que trabaja y bebe, de loco sale la vida Carajo, usted no me mantiene, viva su vida que yo vivo la mía Ay, aparato, y si se me acaba la plata, yo vuelvo y la trabajo, carajo Carajo, usted no me mantiene Carajo, usted no me mantiene, viva su vida que yo vivo la vida que yo vivo la vida que yo vivo la vida